Utilizando tecnología de punta, Antioquia va con toda por el jaquillo de los Juegos Nacionales, un arte marcial que se metió a la pelea para aportar al medallero del título general de las justas. Estamos trabajando como bien a nivel mundial, trabajando todos esos sistemas de fuerza. Yo creería que acá a nivel nacional somos de los pioneros en esos trabajos. En las pasadas justas nacionales, Antioquia no tenía presupuestadas medallas en este arte marcial y logró cuatro oros, por lo que ahora sabe que puede ser protagonista. Tenemos un equipo que en los selectivos ha venido mostrando resultados y estamos proyectando cinco o seis medallas de oro para las justas del noviembre de los Juegos Nacionales. En los selectivos hemos mostrado medallas de oro en diferentes categorías, en masculino en 55, 85, más 85, en femenino en 65, en defensa personal, también hemos mostrado las medallas en primer juez. En lo que resta de acá a los Juegos Nacionales, los trabajos que se adelantan con el acompañamiento de Indeportes Antioquia y el fogueo nacional e internacional será fundamental. Venimos trabajando con unos ATR, tres ATRs de aquí a los Juegos durante este año, vamos en el segundo ATR. Tenemos eventos, campeonato nacional en agosto, o sea, el selectivo lo tenemos en julio, departamental y nacional en agosto. Y tenemos otro evento que posiblemente nos sirve como preparación internacional en septiembre o octubre. El aporte del Jaquido al medallero de los Juegos Nacionales será de doble valor, pues ante el principal rival los oros obtenidos no solo sumarán para Antioquia, sino que restarán al principal rival Valle del Cauca. Gracias.